Con una vasta experiencia en la danza flamenca, la coreógrafa Leticia Cosío festejará 12 años de su compañía Viva Flamenco con el espectáculo Impulsos, que presentará en el Teatro de la Ciudad de Esperanza e Iris a fines de este mes. Somos 12 artistas en escena entre músicos y bailarines y que hemos estado trabajando este proyecto desde septiembre del año pasado. Ya tuvimos oportunidad de presentarlo en algunos de nuestros teatros, pero lo estamos embonando y mejorando para llegar a este teatro maravilloso, que es el Teatro de la Ciudad. La también bailadora precisó que en este mes de mayo, Viva Flamenco, cumple su décimo segundo aniversario de presentarse en escenarios de todo el país de manera ininterrumpida. Esfuerzo nada fácil para una compañía independiente. Yo me inspiré en experiencias de mi vida, obviamente, y he llegado a la conclusión de que tenemos que tener muchas emociones, muchas sensaciones, que crean una fuerza y esta fuerza hace los impulsos. Y yo pensé en esta palabra por la emoción del impulso. ¿Qué es lo que me impulsa a mí para levantarme día con día e ir a trabajar? Pienso yo que el flamenco se presta mucho para, en este caso, proyectar esta idea mía, porque el flamenco es de mucha fuerza, de mucha energía, de mucha pasión. Impulso, de la compañía de danza Viva Flamenco. Se presentará el 28 y 29 de mayo en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris, para posteriormente recorrer el resto de la República. Con información de Luis Galindo y Gabriel Vaquero, e imágenes de José Luis Leone, Notimex. Gracias.